A la voz que te ama Hey loco A la voz que estaba grabando dijiste Gente de ahí va a grabar Pero como hay mucha gente que le tiene haters No, no dijiste eso Que no lo quieren Vos dijiste, dijiste esto Ay, quítate Vos no grabes, dijiste Porque no grabas No tienen visto los videos Porque a vos todo el mundo Te odia No, todo el mundo Ningún manco ya mundo Tonto una se ha dicho Hablamos como 6 aquí babosos Tal vez no dijiste, pero si dijiste esto a la gente No, la gente odia a David Pero has dicho que lo odian al pobre chamaco Es que uno va a decir la verdad Pero David David Mirave No creo Porque no me he hecho mal a nadie Cabales odio Y por qué será que vos te tiran así bastante Porque yo soy recto como soy No soy hipócrita Bueno, ahí es otra cosa, verdad Pero bueno No, es que en la verdad Si yo voy a quedar mal Lastimosamente mi forma de hacer es así O sea, yo no me ando escudando Cubriendo Y nada Y los que me conocen en verdad Saben que yo soy así Pero no te conocemos Tal vez si te cubrís Porque yo soy de las personas que Eso Tengo la forma y la vida un poco diferente Lo de las demás Puede ser que sea más serio Como dije, amarga de todo Amargado es una cosa Sí, es bien amargado Con permiso Amargado es una cosa Ser serio es otra cosa Decirle las cosas de frente Sin... Sin qué? Sin hipocracías Yo para decirte las cosas Yo te las voy a decir de frente De recto Con la policía No voy a andar así Como en ti a día Mirá De un solo directo Si vos sabés Yo te estoy en serio Pero me duele De ahí que miras la verdad Es que la verdad Es que me duele En todos los aspectos No, este Gente ya a Carmen Ya no le digan cosas a la vida No, es que Es que mirá Ellos tienen Yo tengo razones Y estas mocas Hijas de madre Más Y para el pueblo ¿Qué pueden decir? Por mí? No sé Pues sí Mirá pues Es que no a todo el mundo Le caen Yo me pongo a pensar Esto Mira Yo por ejemplo Yo estoy viendo De nuevo Juego de Tronos Yo también Yo lo ve En la vida Y Y a mí Me cae Re contrare mal El Hermano de la Reina El bicho No Jamie Jamie Me cae re mal Pero si yo lo vi En persona Yo le fui a Echar la mano Porque Porque Él está haciendo bien Su trabajo Él está haciendo bien Su trabajo Y yo sé Que sabón De Oh Ya entendido Y entonces A vos te pagan Por Hacer Ese trabajo Así Hacer bien Su trabajo Yo no había caído Loco Y le da Ay loca Hasta donde llega A lo que yo te quiero decir De que Mira Aquí hay muchas cosas De que Como Bueno Yo tengo Tengo muchos amigos Que me escriben En mi WhatsApp Amigos Que Muy buenos amigos Que me aconsejan Nos llevamos bien Y ellos me dicen Mira Usted me dice No cambie su forma de ser Porque le comenten No Si Yo estoy Tranquilo No pasa nada Y les pongo el ejemplo Eso es como una novela Y usted sabe Que Para entretener Para entretener Hay que ver Que se hace Es que Como Así Estas cosas Y les pongo Un ejemplo Y le pongo Un ejemplo Como Entretiene O lo empiezan A fregarle Digo yo O él Empieza a molestarle Pero sabe Porque Él no dice Nada Porque Él Siempre Va Como A Defensiva A quedar Como bien Él O sea Es que Ya hay un protagonista Cada quien En su protagonismo Entonces Y está Bien Como Te digo Porque Es que Habemos Víctimas Digo Hay víctimas Atacantes Viejos No Es que Mirabes en este en este equipo yo me de cada quien de todos ustedes él tiene su personaje yo me declaro atacando un personaje vaya el zorra tiene su personaje ella tiene su personaje la ama de su perna ella no tiene personaje todavía neutro ella tiene su personaje él tiene su personaje este tampoco tiene persona todavía pero ya veamos a qué le ponemos pero hay van ustedes bien saben y no me van a hacer mentir digamos yo tal vez puede hacer de que tal vez en los vídeos no de qué sí porque vaya por ejemplo fuera de cámara con david nosotros nos echamos las manos y nos damos un abrazo como hermanos al rato este como que nos peleamos cosas del de la ciba pero aquí como pueden ver el por su lado pero el mío yo no lo ando no pues si dale no pues si mira pues aquí en el canal en cualquier canal cada quien tiene su rol cada quien tiene su diferente forma de hacer las cosas bien o sea en el canal hay personas bueno habíamos personas que nos preocupamos por sacar una serie hay otros que no hay otros que se dedican nomás a ponerle como el ambiente correcto yo por ejemplo y está bien o sea y a lo que dijo zorra uno no es monedita de oro para caerle ay si bien a todo el mundo y mira a veces muchas personas hablan solo por por querer dañar tal vez y está bien no pasa nada pero lo que voy de que a la misma vez tal vez muchos no saben tal vez lo que uno hace correcto y no es para estarlo contando o etcétera este y solo hablan por lo que ven va y tienen toda la razón no te conocen en persona en realidad ya fuera de cámara tenes razón pero estas acabas el video al menos ya fuera de cámara es otro otro rollo pues no correcto mira yo no me siento que sea que fuera de los videos mi forma de ser es la misma la mía no y es la misma no tienes razón con la pequeña diferencia que es otro ambiente va pero ya yo soy así yo tranquilo no o sea así me da la amistad vayan bolos saben lo mejor que con él nos llevamos así como nos llevamos en cámara así nos llevamos fuera de cámara se besan ajá callate y fíjate que a veces uno uno este besa hay personas que de verdad lo no sé traen algo en contra de uno o sea haga lo que haga siempre le vas a caer mal a esa persona pero que entonces esa gente eso como que no convenia a uno esa gente como que expresando su descontento contra uno se sienten bien ajá y yo no les comento porque cristo me esta bien no que tu mirale vos me lo que a youtube ya se que hay unas personas que siempre me estan tirando a mi hijo porque pues esta falsa lleva como que la agarran contra uno pero yo te lo puedo apostar y ya le he dicho que si esa persona que él me dijera y que viniera y me dijera mira yo soy el que comento y esto y esto o tal vez que no me dijera pero que solo por fregar venga y que me conozca yo sé que se hace chero mío yo sé que se hace chero mío porque lo sé si toma si si me conozco si me conozco y y me conozco y sé que se pueden este como enamorar uno es bien bien turbio porque hasta uno lo hace uno critica a veces sin conocer a la persona pero hay una diferencia si porque a mi me criticaban antes sin conocer que nosotros por ejemplo si a mi no me cae bien David David decía algo ejemplo un influencer ah perdon yo entonces este o sea yo digo a mi no me gusta el contenido que hace esa persona me cae mal o o cae con todo ajá pero yo no voy a ir solo porque me caiga mal a tirándole hay ajá y a decirle cosas que tal vez o sea tal vez ni me va a dar el comentario yo que sea pero comentario que pero te vas a sentir llena con solo decirle vas a creer que la gente cambia no yo o sea simplemente no me cae bien o me cae mal esa persona no voy a ir a comentar la correcta lo más no voy a seguir ni le voy a ver sus videos ni nada porque no no me agrada y hay mucha gente que o sea te cae mal y le cae mal y le cae mal ajá y vas a tirar como que si no te cae bien está bien como dice David no somos monedita y es como mira a ver vaya a mi hueso cuento que el día ayer creo que fue que me dijo me dijo hueso ayer un día que hicimos una serie en la casa de que dan a pelear del pato y todo eso a mí me agarraron quiero como tronco de amarracabro va todo todo y ayer no voy a lo comentario de hueso medio y yo que pero que para qué voy a comentar si yo sé el rol como ese rollo pues como como el rollo nosotros pues si no sacamos chambre o un desmadre no hay vídeo me entendés porque como yo voy a digamos que como la mentalidad que como yo voy a sacar a mis hermanos de ello que ya no vayan a andar al patio o como algo así verdad entonces y las que sabes se entiende en el rollo la gente que no sabe cuando cortan lo mismo imagínate cuando cortan el vídeo y es como la gente que que veces cuando yo me pongo a fregar a todos dicen que yo te odio que yo te tengo envidia que esto y que lo otro que nadie queda y uno y está bien porque ellos se lo creen tal vez lo que uno hace pero no saben el rollo es lo que pasa no que nos llevamos bien y todo el rollo y nos preocupamos por estar bien y todo pero lo hacemos saben por qué porque no no trabajo no trabajo gente sacar contenido para ustedes sacar un chambre es loco hay en los comentarios que me dice por loco mira que si más no como para la cena loco pero lo que voy a hacer es que ustedes va yo entiendo un ayuno que muchísimo hasta me escriben me dice y se mandaron con el vídeo yo desarrollo de ustedes como es va pero le ponen viento y todo el rollo para eso es bonito bajar que lo malo como le cae mal eso quiere meter es que el body es algo bueno sabes que lo quieren hacer mete la cizaña a otra persona para que caigas mal pero mira yo insisto yo insisto que si esas personas por ejemplo que alguien que diga pues a mi si me cae mal zorra no que si es yo sé yo sé que me cae mal zorra yo sé que me cae mal tal vez enamorado de él está pero si viene y aprende a conocerlo como es ya humanamente ya yo se los puedo apostar que se hacen buenos amigos no ni porque conmigo cuesta ser amistad y por qué amistad conmigo fue complicado bueno gente aquí no estamos diciendo que el mismo trabajo nos lleva a eso porque no estás entendiendo si es cierto no hay razón no hay de otra somos compañeros conmigo ¿Quieres que no hay otro vídeo? quizás maltrato